Ya le damos muchas gracias a toda tu audiencia. Y para la gente que no tuvo la oportunidad de vernos antes, le vamos a dar la posibilidad ahora de comentarles, ¿sí? De qué se trata nuestra empresa y nuestro sistema. Nuestra empresa es un holding de empresas, donde tenemos la venta automotriz principalmente, y además de casas, tarjetas de crédito y préstamos personales. Con las casas vamos a arrancar acá en la Ciudad de Fría a partir del mes que viene. Ahora vamos con la parte automotriz, que es a lo que nos estamos abocando, ¿sí? Que es una venta donde se unió varios sistemas que había ya en todo el país, que por ahí algunos tenían resuelto, otros no. Bueno, se tomó las mejores partes de cada uno, y de esa manera logramos un plan que es muy beneficioso y ágil para poder retirar la unidad, cero kilómetro, rápido, ¿sí? Para no tener demoras y sin competencias. ¿Por qué digo sin competencias? Porque no es un plan de ahorro. Como bien lo dice nuestro banner, no es un plan de ahorro, no se trabaja ni con bancos ni con financieras, y a partir de la sexta cuota tenemos la unidad, ¿sí? Esto quiere decir que todo cliente tenga uno usado, como bien lo podemos ver ahí, todo cliente tenga uno usado, lo puede entregar como parte de pago, el cambio es llave por llave, no tenemos que estar esperando. No se trabaja ni con sorteos ni con licitaciones, el cliente hace un negocio personal con la empresa, no es que esté dentro de un grupo de 168 personas donde la cuota va aumentando a medida que va aumentando el auto. Acá la cuota es fija y en pesos. Estuvimos también, para comentarte un poquito, estuvimos también en el tercer festival de la Ciudad de Frías, donde hicimos un regalito, hicimos un sorteo con un regalo de 20.000 pesos de descuento para 30 personas que salieron seleccionadas dentro de las encuestas que realizaron nuestras promotoras donde estábamos ahí en el Están. Pero aparte de esto, le vamos a dar a tu audiencia la posibilidad de tener este premio, que es este bono por 20.000 pesos en el descuento de un vehículo cero kilómetro. Se lo vamos a dar por cada día que sale el programa a los dos primeros llamados. O sea, por cada día que sale el programa, el jueves, el viernes y el sábado, los dos primeros llamados van a tener este descuento de 20.000 pesos. Otra de las cositas, los que tengan este beneficio y obtengan este beneficio, les vamos a pedir que salgan con la foto como aparece acá atrás, las ilustraciones, con las entregas de las unidades que ya suban más de 1.000 en todo el país. Esto lo que hace es que tengan toda la posibilidad de llegar a su cero kilómetro con una cuota que va desde los 750 pesos, que es el 1% del valor de la unidad que va a comprar, que es una cuota fija, y que el cliente en la sexta cuota ya retira su unidad. Estamos hablando que hoy ingresás a pagar y en marzo ya podés tener tu cero kilómetro. Así que a toda la gente le pido que manda un mensajito con la palabra red al número que tenemos acá abajo en placa, que es el 0351-153-890579 y a tener su vehículo cero kilómetro o su casa más adelante. Les recuerdo nuevamente, sin bancos ni licitaciones, sin financieras, no hay sorteos, o sea, el cliente que va pagando una cuota puntual llega a sexto mes ya puede retirar su unidad. Y aparte va a tener este descuento de 20.000 pesos entre los dos primeros llamados. Les repito, para comunicarse, es el 0351-153-890579. Desde ya, muchas gracias.